Este fin de semana se va a jugar uno de los partidos más importantes que tiene el fútbol ecuatoriano, el clásico del astillero. Y segundo Alejandro Castillo habló y brindó una conferencia de prensa ya como entrenador de Barcelona. Aseveró que el conjunto torero va a pelear por esta segunda etapa para intentar llegar a la final del certamen ecuatoriano. En la final ya está instalado el cuadro de Independiente del Valle. Y a pesar de los resultados que han sido adversos y por eso desencadenó en la salida del entrenador argentino Ariel Holland, el plantel está listo para este gran compromiso ante su tradicional rival Emelec. Y además no se va a alejar del proyecto que tiene Barcelona de proyectar a jugadores juveniles de sus canteras al equipo de la Primera División. Sabemos que tenemos a una mínima chance, pero la tenemos, de poder pelear la etapa hasta el final. Entonces tenemos que prepararnos. Creo que estos días previo al clásico hemos trabajado bien. Si nos alcanzan a conseguir nuestro objetivo, porque tenemos un objetivo también que es libertadores. En cuanto a los chicos siguen trabajando, normalmente ellos acá siguen haciendo su trabajo, creciendo y estamos convencidos que el día domingo va a ser un partido hermoso para ambos. No lo olviden, pueden votar con el código QR. Sí, a tomar sus celulares y escanear el código que ya aparece en sus pantallas para definir si Ecuador puede quedar campeón de la final del Sudamericano Sub-15. Ecuador se puede consagrar como el dueño del título en el Sudamericano que se disputa en Bolivia. Va a disputar la gran final contra Paraguay. Justin Lerma, el jugador vendido al Borussia Dortmund, es una de las figuras. Y el equipo es dirigido por el histórico Juan Carlos Burbano, que estuvo en el Mundial 2002 como futbolista. Si es que ya lo saben, a votar inmediatamente para decidir si la 3-20 será campeón.